Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con el caso Armengol, porque tenemos casos para aburrir. Tenemos caso Torres, caso Salvador Illa, caso Marlaska, caso Ábalos, caso Begoña... Aquí hay casos para hacer un programa de seis horas. Y Armengol, que miente más que habla, admite que conocía a Colo García, hombre, lo admite, como asesor de Ábalos, pero que nunca habló de contratos con él. Que nunca habló de contratos. Es increíble cuando acabamos de ver al responsable de la salud balear, diciendo que les llamaban desde el Ministerio de Fomento, que iba a ir a Colo para ver si hacían una compra colectiva, y lógicamente la hicieron. Vamos a escucharla. Recuerdo las conversaciones trascendentes, con el ministro Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos, con la vicepresidenta Díaz para los ERTE, o con la vicepresidenta Calviño para las ayudas a empresas. Pero quiero ser absolutamente sincera, yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años, y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. En mi administración teníamos un método de trabajo que seguíamos escrupulosamente. Todos los contactos de suministros que en aquellos momentos nos llegaban, se canalizaban hacia los responsables del servicio de salud, que eran los encargados de evaluar la conveniencia y viabilidad de cada una de las operaciones. Lo hacíamos así porque era nuestra obligación informar al servicio de salud que era quien buscaba el material. Esta y otras operaciones pasaron por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2020, en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros. Este es el único momento en que tengo contacto con este expediente, aunque de hecho no he conocido el nombre de esta empresa hasta estos últimos meses. Pero si es que miente más que habla. O sea, que va a venir Coldo, que no sabe ni leer ni escribir, y va a ir a una comunidad autónoma y le van a contratar las mascarillas, si no es porque esta señora da la orden, es increíble. Porque miren la siguiente noticia, dice, secreto roto. Coldo llamó al equipo de Armengol para ofrecerle las mascarillas. Dice, el asesor de Ábalos, según testigos, conectó con un interlocutor del Gobierno Balear y a continuación soluciones de gestión envió su oferta. Dice, este diario fulmina la anesia de Francina Armengol, que comparece este lunes en el Congreso sobre qué personajes de la trama que investiga la justicia hizo de embajador para ofertar las mascarillas fake al Gobierno Balear bajo su mandato. Fue Coldo García, asesor de un ministro de su partido. ¿No parece un personaje olvidable, señora Armengol? ¿No parece que Coldo sea una persona que no vea usted? Un tío de dos metros, garrulo. ¿No parece que uno lo vea y se olvide? Y claro, lo lamentable es que esté en el Congreso leyendo un papelito, leyendo lo que tenía que responder. Pero, ¿y el presidente? Oiga, ¿usted no puede estar leyendo un papel? Usted responda. Yo cuando voy a un juicio, no puede estar leyendo. ¿Y estás de testigo? No puede estar leyendo un papel. Pero qué vergüenza es esta. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Muro. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ángel, y a todos los espectadores. ¿Cómo estamos? Señor Muro, el secreto es roto. O sea, Coldo llamó al equipo de Armengol para ofertar las mascarillas y contrataron con ellos. O sea, es con el blanco y en botella, ¿no? Claro, es evidente. Como es evidente que las comisiones no van a servir para la gran cosa, porque una de dos o no se llevan suficientemente bien preparados para la hora de acorralar a los intervinientes y le gusta a cada diputado rodearse de ese aura de Perry Mason, para los que se acuerdan de Perry Mason, a la hora de preguntar a abogado de una serie americana y luego se concreta poco. Y la facilidad que tienen para escurrirse por las esquinas ante los diputados, pues quienes van, porque evidentemente sí, al final no tienen más remedio que reconocer que había visto o que conocía a Coldo García. Pero se escuda diciendo que, bueno, que fue en una reunión. Habla con Ávalo, pero dice que es que hablaba de puertos. Bueno, y así vamos jornada tras jornada dándonos cuenta de que ante la opinión pública las comisiones cada vez van devaluándose al tiempo que esperamos que los juzgados sean algo más... Sobre todo a la hora de vaciar los teléfonos. Digo que lo lamentable es que esté leyendo la respuesta. Sí, claro. Pero es que por eso te digo que es que al final uno acaba de creer realmente en las comisiones. En la de hoy de Francina Armengol quizá pues las cosas que no se han podido incidir más en ellas o que no han quedado suficientemente claras. Es decir, independientemente de que ella lance balones fuera y unas veces se lo eche a los técnicos y otras veces a la propia comisión de gobierno así, tirando balones hacia arriba en la aprobación del expediente, pues no ha quedado suficientemente claro por qué desde su gobierno, sabiendo ya además que las mascarillas eran unas mascarillas que no eran lo que habían comprado, se recomiendan al resto de las comunidades. No ha quedado suficientemente claro por qué no se reclama el dinero en tiempo y forma, se deja para el último día y encima la presidenta de Baleares pues ha dejado caducar el tiempo y encima ahora ya no se puede reclamar el dinero. No ha quedado suficientemente claro por qué cuando parceló el dinero, porque ella aduce que si bien las marcadillas no eran las famosas FP2 que habían solicitado, pero que eran otras y entonces redujo la cantidad de dinero que tenía que reclamar, ajustándole a la peor calidad de las mascarillas, pero en cambio le solicitó el total a los fondos de la Unión Europea. Quiero decir, hay una serie de cuestiones que o no han sabido los diputados acorralar a la presidenta o realmente han quedado sin clarificar. Por eso te digo que al final en estas comisiones, y de hecho pues cada vez van teniendo menos respaldo en los medios, pues tienen todas las facilidades los intervinientes para acabar saliéndose por la tangente, acabar leyendo lo que les da la gana y en definitiva aportar pocos datos sobre lo realmente importante que estaba esperando la gente. ¿Cree usted que esto está claro? Porque hay unas mascarillas que se han pagado, unas mascarillas que son falsas, y son las mascarillas que compró al señor Coldo, o sea, es que es blanco y en botella, y esta señora no va a comprar unas mascarillas a un señor si no viene recomendada por, no por el ministro de Fomento, sino por el que era en su momento el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, que era el señor Ábalos, que esa es la clave. Claro, pero es que en esa misma clave, por eso te digo que hay que esperar a los tribunales, porque claro, según declaró el funcionario del subsecretario, creo que ha sido el señor Palomino, declaró, pues a él le llaman y le dicen, y además ellos reconocen que esa es otra parte que ha quedado oculta, pero la propia Armengol reconoce que la labor del Ministerio de Sanidad fue completamente inútil, es decir, que eran incapaces en el Ministerio de Sanidad de abastecerle con los medios necesarios a las comunidades autónomas, y de ahí ella misma lo reconoce, lo que pasa es que tampoco se incide demasiado en esa inutilidad del Ministerio de Sanidad, pero ella reconoce que evidentemente estaban desbordados. Y en esto aparece una llamada, que es verdad, que es de Coldo García, bueno, pues manifestando, oye, necesitéis mascarillas, yo os pongo en contacto con quien tiene mascarillas. Bueno, pues a partir de ahí es evidente que tiene que haber una investigación ya más centrada en el lado de Coldo García y sus relaciones y sus mordidas, posibles mordidas en torno a esa operación, y luego por parte de la comunidad de Baleares, pues hombre, tienen que explicar estas cuestiones que hemos dado, ¿no? Es decir que, bueno, poniéndonos en el mejor de los casos, necesitaban material, alguien se lo ofrece, alguien muy cercano al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Ávalos, ellos lo compran, bien, hasta ahí uno puede dar crédito evidentemente a esa versión oficial. Donde ya rechina la cuestión es, como comentábamos antes, cuando uno se da cuenta de que las mascarillas no sirven, de que las mascarillas las almacenan, de que las mascarillas no reclaman el dinero que han costado, en donde encima presentan un papel y firman un papel avalando esas mascarillas. Es decir, es eso lo que tan increíble resulta que no da más remedio que a pensar que, bueno, pues que evidentemente, es decir, o por, digamos, incapacidad en la gestión, o porque alguien hizo lo que no tenía que hacer, pues es evidente que las cosas no transcurrieron como debían. Y que la justicia, pues tiene un difícil, porque en el fondo es difícil, porque esta gente es como lagartijas, no hay grabaciones de esas conversaciones privadas, no hay papeles intermedios, y como no venga un funcionario de los que están por debajo en el escalafón, que de repente diga, pues mire, sí, a mí me llamó el despacho y me dijo que firmara, pues evidentemente, al no existir esos papeles, pues uno se puede quedar con la impresión de que cómo no iba a conocerlo, cómo no iba a conocer a Coldo, cómo no iba a conocer a Ábalos, cómo no le iban a haber comentado que venía el pedido por parte de Ábalos, pero nos podemos quedar en eso. Es decir, como no haya nadie que sea capaz de tirar de la manta, porque a él sí le acorralen, pero eso ya tendría que ser la fiscalía. Y la verdad es que uno cada vez, la fiscalía, tiene menos esperanza, o una buena acusación particular que haya en este caso, y que evidentemente sea capaz de acorralar a los de abajo para ver si así cuentan la verdad. Señor Muro, muchísimas gracias por estar con nosotros, cuídese mucho. Igualmente.